mis patitos hermosos y suculentos madre mía hace muchísimo calor de verdad que si ustedes vieran donde estoy grabando pensarían igual que yo parece que me estoy quemando me parece taco de suadero y vuelvo a taco de suadero nada es cierto no amigos pero de verdad hace muchísimo calor solo vean mi frente está sudando y ya se ya se muchos me van a decir pero pato aquí en donde yo vivo hace más calor ya lo sé aquí solamente estamos a 32 grados pero uno que está acostumbrado al frío esto hace que no me quiera parar de mi cama si de por si no me gusta pararme de mi cama no es que no haga nada en todo el día que esté sin hacer absolutamente nada y que pasen los segundos, los minutos y las horas y lo único que haga de mi vida sea comer, ir al baño y dormir no, yo no hago eso nada más no, también desgraciadamente respira mátate es hora de matarme amigos porque no hago nada en este mundo y vuelo a ovo le voy a hacer un favor a todos los haters y voy a cerrar mi canal porque todo lo que me dicen soy un otaku kawaii no, no es cierto amigos saben que es broma, es broma nunca le haría caso a un hater bueno, sí, la otra vez uno me puso que me bañara y justo en ese momento me levanté de mi cama y me fui a bañar pero no porque él me lo haya dicho lo que pasa es que llevaba dos semanas sin bañarme ya era momento bueno amigos ya, ya, ya vamos a comenzar con este video y es que estamos en el mes del amor en el mes de la amistad en el mes en donde las personas hacen cosas se cogen ¿qué? y se van al cine el punto es que como estamos en esta temporada aunque ya haya pasado el día me encontré algo muy peculiar en internet como tener una relación con una muchacha otaku así es amigos después de ver este video y después de leer este artículo vas a poder ir por la vida teniendo relaciones no, no, o sea, no o sea, relaciones sentimentales con chicas otaku muchas chicas otaku millones de chicas otaku ya saben amigos que en este canal siempre hay puras cosas raras y suculentas todo es para reírnos por cierto no pregunten como encontré este artículo no es que yo estuviera buscando como tener una relación con una chica otaku o con un chico otaku no, nada que ver yo soy una persona que ya está comprometida mi pareja sentimental es este plumón solo véanlo es tan sexy y suculento me escucha cuando tengo problemas me pinta una sonrisa cuando estoy triste se puede abrir y cerrar abrir y cerrar cuando de verdad me siento muy mal lo abro y lo huelo y me trojo con el plumón porque huele a cola carajo pero bueno amigos vamos a comenzar aquí como pueden darse cuenta dice como tener una relación con una muchacha otaku recuerden este artículo viene a salvarnos la vida si después de leer este artículo no consigues pareja ya no es culpa mía es tu culpa por no suscribirte a este canal así que suscríbete dice podrías sentir nervios de acercarte a una muchacha otaku con intenciones románticas sin importar que seas un muchacho otaku o no tener una relación con una muchacha que pertenece a esta categoría vale según este artículo estamos dentro de una categoría no es más difícil que tener una relación con alguna otra muchacha no amigos los otakus no somos más difíciles que las personas normales todo lo que tienes que hacer es encontrar a esa muchacha y pelear espera como van a pelear si no se han conocido a pelar perdón hay que pelarla si como una zanahoria y un pelador hay que pelarla a pelar no leo bien y a pelar muy bien a sus intereses de modo que te note ok antes que nada antes de llegar hacia tu chica otaku tienes que pelarla como una zanahoria hasta que te note y luego te la comes con chilito y limón ok vamos a comenzar con las partes la parte número 1 dice conocer a la muchacha otaku así que número 1 dice olvídate de los estereotipos o sea aquí me estás diciendo que me olvides de los estereotipos y hace ratito me dijo que estábamos dentro de una categoría que está pasando aquí el problema con las etiquetas es que suelen reducir a las personas a estereotipos vacíos esto es muy cierto obviamente no todos los otakus somos iguales antes de que te acerques a una muchacha otaku recuerda que es una persona que tiene extravagancias 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 me estás diciendo extravagante se puede decir lo mismo acerca de impresionarla cuando ya le hayas conocido y ya tengan una relación no hay una serie de pasos establecida que se pueda utilizar con todas las muchachas otaku entonces ¿para qué estoy leyendo este artículo si me está diciendo que no hay una serie de pasos me están engañando esto se llama engañar al consumidor yo sabía que lo hacían otras marcas ni programas de televisión pero internet ¿por qué me estás engañando? yo te estoy creyendo todo lo que me estás diciendo desde hoy amigos no volveré a creer en nada de lo que diga internet solamente cuando diga que si duermes más eres más inteligente porque yo yo duermo mucho y quiero creer eso utiliza la etiqueta de otaku como un punto de partida ok amigos aunque no seas otaku para impresionar a una chica otaku tienes que ponerte la etiqueta de otaku no importa que al principio haya dicho que nos olvidemos de los estereotipos y las etiquetas aquí claramente está diciendo que hay que utilizar la etiqueta otaku ya sabes paso número uno tienes que ser otaku paso número dos conectate a internet ok primero tienes que ser otaku y luego conectate a internet soy otaku y estoy conectado a internet grabando este video ¿dónde está mi pareja? ¿eh? 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 este artículo está mintiendo no, no, no no es cierto no es cierto te terminen de ver este video no, no se vayan todavía ¡eh! ¡eh! ¡no, no, no te vayas! ¡no, no apagues el video! las muchachas otaku se pueden encontrar en línea ¿y por qué yo no estoy en línea y estoy obesa? ¡eh! explícanme eso paso número tres aventúrate en el mundo real la gran mayoría tiene vidas en el mundo real así que tu mejor opción es conocer a una muchacha otaku en su hábitat natural ¡jajaja! ¡qué miedo! ¿qué pedo con este artículo? en resumen ve a un lugar relacionado con sus intereses ya que ella podría ir a este en su tiempo libre recuerda que tienes que ir mucho a un lugar a donde probablemente ella vaya con mucha frecuencia he venido a esta tienda de anime y manga 365 veces en este año y no la he visto por aquí ¿será que es porque somos de países diferentes? ¿será que es eso? paso número cuatro acércate a la muchacha otaku con una buena frase por ejemplo yo les puedo dar unas buenas frases de amor que conquistarían a cualquier persona cuando te veo se me endurece el metapod estás más abierta que la puerta al digimundo ¿quieres ver mi banana fish? muy bien la segunda parte de este artículo dice que hay que hacer que la muchacha otaku se enamore de uno para hacer que la chica se enamore de ti primero tienes que conocer sus pasiones conoce absolutamente todo lo que le apasione por ejemplo si le apasionan los hot dogs tienes que comer muchos hot dogs si le apasiona el arroz tienes que comer mucho arroz si le apasiona ir al baño como a mi ve al baño con ella y observala mientras está haciendo pipí te observo mientras haces pipí número dos tienes que investigar dice es suficiente con que sepan los títulos de sus series favoritas ya sabes amigos con saberte los títulos es más que suficiente solamente ten cuidado porque si investigas tanto y descubres que le gusta Boku no Pico y solamente te sabes el título no creo que sea buena idea número tres impresionala demostrándole que sabes cuáles son sus intereses hola sé que te gusta el anime y el manga y sé que tus animes favoritos son Inuyasha Shingeki no Gyojin Evangelion Boku no Pico te gusta muchísimo el yaoi y shippeas absolutamente todo aunque no tenga vida por ejemplo en este momento podrías shippear este plumón con esta batería de cámara y los dos pueden hacer muchas cosas extrañas y así tallarse el plumón en la batería y de repente hacer yaoi hardy ok amigos tengan cuidado cuando intenten impresionarlas paso número cuatro para que se enamore de ti nunca la menosprecies ni esperes que cambie muchas muchachas otaku incluso disfrutan del hecho de que sus intereses son oscuros de que sus intereses son oscuros o sea que ver anime ser otaku y que te guste el manga es un interés muy oscuro es como hacer un ritual satánico mientras ves anime no ya en serio de verdad dice que las muchachas otaku tienen intereses oscuros o sea les gusta mucho el color negro el interés oscuro color negro no amigos ver anime y que te guste el manga no es un gusto oscuro simplemente es un gusto y ya carajo elogiala una muchacha otaku sigue siendo una muchacha así que tendrás que consentirla con algunas conversaciones dulces y ocasionales así que ya saben tienen que ser muy creativos para decir sus elogios por ejemplo si están en una conversación y ella está tranquilamente platicándote sobre su escuela o su familia tú te concentras la observas muy bien y de repente la elogias mi familia está compuesta por dos hermanos un perro, un gato mi mamá, mi papá mi abuela y mi abuelo eres la persona más hermosa que he visto en toda mi vida tus ojos son como dos perlas gigantes como si de la perla de Shikon se tratase tu cabello es tan suave como el cabello de Yuzu y tu determinación por ser la mejor mujer en el mundo es tan dura como el brazo de Edouard Elric quisiera que agarraras mis esferas para que saliera el dragón no, no es cierto perfecto amigos después de decirte todos estos pasos ya puedes conquistar a una chica otaku no tengas miedo después de ver este video y dejar tu manita arriba sal y ve a conquistar a tu chica otaku porque seguramente te está esperando en algún lugar de este mundo incluso puede que te esté esperando afuera de tu casa y que no te hayas dado cuenta que todas las noches te observa a través de tu ventana te desnuda con la mirada te acerca temerosa a tu oído y te dice ¿te gusta el pan? no, no es cierto amigos realmente este artículo estuvo muy extraño que si bien si dice algunas cosas que son ciertas el mejor consejo que yo les puedo dar para conquistar a alguien es conoce a esa persona trata de ser su amigo o amiga y si se llega a dar poco a poco podrán tener una relación pero bueno amigos yo creo que hasta aquí dejamos este video realmente espero les haya gustado mucho se hayan reído se hayan quedado con cara de what the fuck que onda con este artículo por cierto amigos antes de terminar este video quiero recomendarles un canal muy suculento que es el canal de mi amiga DanFoxChannel hace videos muy suculentos de anime y videojuegos yo ya he colaborado en un par de videos con ella así que si quieres ver el video completo abajito en la descripción les dejo el link para que vayan a verlo comenten que van de parte de la familia patuna obviamente se suscriban y le ayudemos a crecer muy suculentamente también no se les olvide seguirme en mis redes sociales que en pantalla estarán apareciendo en especial en facebook e instagram que es donde más tiempo estoy y obviamente suscribirte a este canal si no lo has hecho activa la campanita es gratis y además te vuelve suculento los saludos en este video son para estas suculentas personitas muchísimas gracias por todo amigos recuerden que yo soy pato el alien del amor pero hayan pasado un suculento 14 de febrero los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video what chao chau 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 Gracias por ver el video.